Día 1 ¡Miren todos! ¡Es el p***jo de Jeff Probst! Sobrevivientes, la inmunidad está por resolverse ¡Yo sé cómo se juega! Yo perdí la mía en un baño público Esta isla es el hogar de la tribu Guatanuba Estos indígenas han sobrevivido aquí por siglos Así que su siguiente reto es... ¡Chuparme el p***o! ¡Un momento! No tenemos por qué ser humillados y explotados de esta forma otra vez Pero... Pero nada Ya hicimos una temporada completa de esta m***a televisiva ¡Ahora somos grandes estrellas! ¡Fama y fortuna nos espera a todos! ¡¿Qué famoso?! ¡Quiero ser más grande que el imbécil de Jeff Probst! Y yo tengo un plan para salir de esta isla de reality show ¡Síganme! ¡Esperen! ¿A dónde van? Ya volverán ¡Todos vuelven!